Y pensar que llegaba a mi despacho con esa sonrisita de galán de pacotilla. Ahora mírelo ahí cómo está. Me parece una piltrafa. ¿Qué dice? ¿Dio algo? No sé. Quizás fueron unas ratas. ¿No ve que este lugar está lleno de ratas podridas? Vete a la mierda. Pobre muchacho. Deshidratarse es algo bien fuerte. No solamente se le seca la boca a uno, sino que pierde la conciencia de todo. Es como una resaca que no ha terminado de pasar. Pero no se preocupe que ya todo esto va a terminar. Ya no habrá más rabia, más angustia. Sus amigos de viaje se encargarán de eso. Ya el camión de Bajajos debe estar por llegar. Esos cerditos están muriendo de hambre. Quizás lo que podamos hacer es que después le mandamos un jamón de esos a la comisaría con una postal agradeciendo los servicios prestados a la raza porcina. Es ese. Confirmado. Tenemos el coche a la vista. He tomado posiciones. No avisaís cuando estés, ¿vale? Recibido. Avanzo. No te voy a dejar entrar. Es mejor que dejes esto en nuestras manos. Confía en mí, ¿vale? No puedo creer lo que me estás diciendo, Claudia. Sabes perfectamente lo que significa para mí lo que me estoy jugando. Precisamente por eso. No quiero que los nervios te jodan una mala pasada. Y eso me lo estás diciendo tú, que jamás has dado un paso atrás. Escúchame bien. No sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí dentro. No sabemos lo que puede estar pasando entre Iker y Somoza. No sabemos lo que puede haber pasado ya. Pero sabes que soy capaz de enfrentarme a cualquier cosa. Lo sé. Pero también sé que ahí dentro no podemos cometer fallos. Ahí dentro necesitamos concentración y nervios de acero. ¿Nervios de acero? Muy bien, ¿sabes lo que es tener nervios de acero? Venga, no tenemos... Nervios de acero es tener que aguantar cómo el asesino de tu futuro marido campa a sus anchas día tras día delante de nuestra comisaría. Es tener que aguantar sus amenazas y sus provocaciones. Y sus comentarios insultando la vida de Robert. ¿Te parece poco todo eso? Déjalo ya. Nervios de acero es tener que aguantar cómo las pistas se enfrían mientras Somoza se carga la vida de Jairo. Esclaviza a mi prima Nerea y amenaza la vida de mi hijo. Te aseguro que durante todos estos meses he tenido muchos motivos y oportunidades para desenfundar mi arma y meterle dos tiros. Pero no lo he hecho. No lo he hecho porque soy policía y porque cada día me recuerdo mi compromiso con la justicia. Así que si alguien tiene nervios de acero en esta comisaría, esa soy yo. En los ríos de acero y cabeza como el pedernal. Vas a entrar. Pero recuerda que esto es un operativo en unas circunstancias especiales. ¿Vale? No me gustaría que se olvidara la instrucción. Y actuará de forma visceral, ¿verdad? ¿Recuerdas tu primera evaluación en la academia? ¿Qué le hiciste tú? No cometiste ningún fallo pero aún así tuviste una observación negativa. Me quitaste puntos por ser demasiado individualista. Y todavía me escuecenos a que la mejor nota por eso. ¿Y recuerdas cuál fue mi explicación? Me dijiste que para ti se llamaba cuerpo de policía porque consta de muchos miembros que se coordinan con nosotros. Hemos tomado posesión y los refuerzos están al llegar. No podemos esperar, Claudia. Vamos a entrar. La vida de Lemos está en peligro y el CNI no se ha autorizado actual. A mi orden entramos. ¿Me he oído, cefa? Recuerda, ahí somos un equipo coordinado y eficaz. Nervos de acero y trabajo a uno. Adelante. Resulta que hoy estoy más generoso que nunca, mi querido Iker. Le voy a dar otra oportunidad. voy a dejar que usted salga de esto rapidito, sin tanto sufrimiento. ¿Qué me dice? Yo le ofrezco agua y usted habla. Me cuenta todo lo que sabe el CNI de mí. No tiene que hablar si no quiere. Con asentir está bien. Que te jodan. Policía malpaio, te voy a matar con mis propias manos y lo de... ¡Alto, policía! Tienen las almas. Los brazos en alto. El edificio está rodeado. Quieto. Iker, ¿estás bien? Vamos, te puedo correr. Qué rápido cambió el cromo de Robert por el de Iker, inspectora. ¿Qué estás? Aún no van a pagar por todo lo que has hecho. Te juro que no te he deseado tanto el fin de alguien. Policía. Te dije que sería yo misma la que te prendía las esposas. Sí. No, 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 no. Ni por mail, ni por chat, ni por SMS, ni nada de nada. La orden de alejamiento dice claramente que Ramón no se puede poner en contacto contigo. No, ni mandarte mensajes. No, no, no. Contacto de ningún tipo. No es que ellos actúan de oficio y tienen que informar de que se ha quebrantado la orden de alejamiento. Vale, no te preocupes que yo te daré a hablar con él. Adiós. Chao. Esta es mi espe, tan cariñosa y paciente como siempre. ¿Qué tal estás? Pilar. Qué alegría verte. ¿Qué tal llevas la preparación de las oposiciones? Pues ahí voy. Hay algunos temas que se me atragantan más que otros, pero bueno, bien. ¿Y cuál te está costando más? La de introducción a redes informáticas. Ah, madre mía. Sí, ¿y el que mejor llevas? ¿Cuál crees que es? Medidas de protección integral contra la violencia de género, ¿no? Ahí lo has clavado. Hombre, es que no era muy difícil siempre dijiste que tu sueño era pertenecer a la OFAM. Sí. Bueno, Lola y tú tenéis la culpa de mi vocación. Bueno, ¿me ayudasteis tanto cuando no tenía a quién recurrir? No, el mérito es tuyo. Es muy difícil superar una agresión como la que sufriste y además, siendo el tema tan mediático, pues no era fácil no estar expuesta. ¿Manejasteis también la situación? ¿Vosotras fuisteis las que me disteis fuerzas para vivir? Ay, qué bonito eso que dices. Es la verdad. Es bueno. Bueno, muchas gracias. Pero yo tengo que estar perdiendo facultades porque últimamente no di pico en bola. Bueno, ya será menos. ¿Y Lola qué tal? ¿Está por aquí? No, se ha cogido unas semanas de permiso por un asunto familiar. Oye, ¿quieres que hable con el inspector de la unidad de investigación tecnológica? No sé, él es muy majo y seguro que no tiene ningún inconveniente en explicarte cualquier tema que necesites de redes. Sí, el famoso Fede, ¿no? ¿Y por qué es tan famoso? No sé, tengo un compañero que nada más que hace hablarme de él. David Merino. No sé si te suena... Sí, claro que me suena. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tal? Pues, ¿me perdonas un momentito? Ahora vuelvo contigo. Venga, vale. ¿Qué haces aquí? Estaba dando una vuelta y de casualidad he encontrado un ofertón para un viaje justo en la agencia de viajes de la esquina. ¿Ah? Sí. Es un viaje para Londres para dos personas. Y, bueno, si no me equivoco creo que son las fechas que tú tenías libre. ¿A Londres? Sí. Es que me acuerdo que una vez me dijiste que tu película favorita era Nothing Hill. Entonces, cuando he visto que hacían un tour por ese barrio donde se grabó la película pues he pensado que te gustaría. Sí, pero vamos, que ha sido casualidad que... Hombre, tampoco. Mucha casualidad no habrá sido, ¿no? Esta mañana justo me dices que volvamos a estar juntos y ahora te presentas aquí en el trabajo proponiéndome que vayamos de vacaciones. Bueno, vista así... Vale, me has pillado pero, bueno, es que... que lo he visto y me he lanzado. Bueno, lo hablamos esta noche en casa, ¿vale? Que es que estaba atendiendo a esa chica y no quiero dejarla colgada. Claro, claro. Seguimos revisándolo en comisaría, ¿vale? Mejor. Pensaba que este sitio de mierda era lo último que iba a haber en mi vida. Cualquiera en tu lugar habría tirado la toalla pero tú has aguantado hasta el final. En el cine nos preparan para estas cosas, pero la realidad es distinta. Cuando su mozo me descubrió pensé que la casa iba a dejarme tirado. Que nadie vendría a por mí. Pero... ¿Por qué pensaste eso? ¿A mí lo creíste de mí? Para el cenizio va a haber pasado a ser jugueta rota. Ahora mismo seguramente no seré un agente útil. Oye, no pienses eso. Todo este operativo ha estado coordinado con Fidalgo. Nadie te ha dejado tirado. Lo que más miedo me daba era... haber expuesto en peligro. Vale, óyete. Cariño, me ha pasado todo. Vale. Somoza me suministró Jopi Azeos. Quería alterar mi consciencia para que le diera información sobre la operación. Pero yo... Yo solo veía... una vacía y... una madre devastada. Debí haberme centrado en la misión y dejar a un lado los sentimientos. Fue un fallo de presidente. Un principiante no hubiera llegado hasta aquí. No importa una mierda haber fallado al cine. Lo que me daba miedo era haber expuesto en peligro a vosotros. Quer, escúchame. Tú no has fallado a nadie. Somoza está donde debe estar gracias a ti. Así que se acabaron las amenazas y el miedo. Y tú has sido una pieza clave en todo esto. Fin de la historia. Vale. Mírame. Ahora vamos a casa a ver qué opina Leo de este juguete roto. Pero seguro que roto no sigue siendo su juguete favorito. piensa que no volvería a veros. Está disfrutando todo esto, ¿cierto? Le gusta que me vean esposa. No sabe lo que dice. Vamos. ¿Usted está haciendo esto para humillarme o simplemente es para colgarse la medalla ahí delante de todo el mundo? Cállese y disfrute de la libertad por última vez. Como cuando paseaba por esta plaza pensando que no le íbamos a atrapar. Pues así. Esto es solo el principio, señora. Así como estoy entrando, así mismo voy a salir. Inspectora jefe. Mire, inspectora jefe, a usted y a toda su ridícula comisaría esto le queda demasiado grande, ¿oyó? Eso es solo una opinión. Pero a la justicia solo le importan las pruebas y nosotros tenemos muchas contra usted. ¿A dónde? Aquí en esta cochambrosa comisaría llena de policías de segunda clase, ¿ah? En esta cochambrosa comisaría todavía nos acordamos de Salva Jerez y sobre todo de Robert Batista. Nosotros ni perdonamos ni olvidamos. Otro detenido para el calabozo. Gracias, chicos. Ya lo celebraremos cuando podamos. Ahora todavía tenemos mucho que hacer. A trabajar. Hola, ¿eh? Nada de esto. Bueno, adiós, David. No, espera, por favor. Es mejor que no. No, ¿podemos hablar, por favor? ¿De qué? Ya me has dejado claro esta mañana que no tienes ningún interés en saber nada de la academia ni de tus compañeros. Ya sé que fui un poco borde contigo y te hablé mal. Lo reconozco, perdóname. Es que estos días no estoy atravesando un buen momento. Ya, y yo lo siento mucho, pero eso no te da derecho a ser así de borde conmigo, ¿no? Que ahora reniegas de ser policía, pues muy bien, es tu problema, pero no lo pares conmigo, ¿sabes? No, no. Yo no reniego del cuerpo. No. Precisamente eso es lo que me tiene de mala leche. Saber todo lo que he dejado atrás. Tú me conoces. Sabes perfectamente la ilusión que tenía por entrar en la academia de policía de Ávila. ¿Cuántas veces te he hablado de las pruebas de tiro, de las técnicas de investigación? Un montón, David. Y por eso no entiendo que tires así la toalla de esta manera. Bueno, es que no lo entiendo yo ni lo entiende nadie. Es un tema personal. Te juro que no tiene nada que ver con mi vocación de policía o la academia o, no, ni mucho menos con los compañeros. ¿Pero en serio no hay posibilidad de que lo reconsideres? A ver, que yo entiendo que tendrás tus razones y tampoco quiero entrar en tu intimidad, pero las cosas en semanas pueden cambiar. No. No. Y esto es lo más duro de todo. Es una renuncia para siempre. Por eso me duele tanto cualquier cosa que me recuerde que nunca más voy a poder ser policía. Incluida yo, ¿no? Ahora lo entiendo todo. Verme nada más que te hace recordar a todo lo que estás renunciando. En fin, yo creo que es mejor que... No, espera. Espera. No, no me molesta verte. Yo, a lo contrario, me encanta verte y saber de ti. Pero preferiría que no me hablases solo de la academia ni de las oposiciones. Lo intentaré. Me has demostrado que no solo eres una buena compañera, eres una buena amiga. Y espero que pronto sigas una buena policía, que no lo dudo. Estoy deseando verte con la placa puesta. Sí, bueno, espero que nos veamos antes de que llegue ese día, ¿no? Eso está hecho. Ya sabes dónde encontrarme. Bueno, pues ahora te dejo que tengo que irme y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. No sabía que conocieras a Pilar. Sí, nos conocemos de... de la academia y de las oposiciones de Ávila. No me habías dicho que ibais juntos, no lo sabía. Es una tía muy guay, es muy maja. Ha pasado por cosas muy duras, pero siempre ha seguido esa legría adelante. Sí, será una... una buena policía. Estoy seguro. Sí, seguro. La pena es que ya no estaré para verlo. ¿Habéis encontrado ya comprador para la tienda? Pues no, no, de momento no. Mi padre apenas ha puesto la venta en marcha. ¿Te alegras? No, no, no es eso, no. Bueno, en el fondo estoy deseando que toda la idea esta de la venta sea como la última vez y os terminéis echando atrás. No, no, esta vez es distinto. Ahora no tenemos nada que nos ate al barrio, ninguno de los dos. Es una decisión que hemos tomado entre los dos, queremos empezar de cero en otro lugar. Así me imagino que vuestros motivos tendréis, pero me va a dar mucha pena que os vayáis. Sí, a mí en parte también. Pero bueno, mientras, toca seguir currando. Venga, pasa. ¿Por qué te sorprende tanto verme aquí sentada? Por nada, te imaginaba con los preparativos de la boda. ¿Para qué tomarse tantas molestias? Pronto seré viuda. Estoy aprovechando para ir pensando cómo va a ser esto cuando yo tome el mando. Esta decoración me parece muy masculina. ¿No te parece? Le daría un aire más sofisticado. Pero antes voy a necesitar otra cosa. Que dejes de ser cobarde. El valor sin una estrategia no sirve de nada. Hay que tener bien asegurado el después antes de dar el paso. Me estoy empezando a cansar de tus excusas. En fin, solo espero que tú misma te des cuenta de la locura que supone. Por cierto, ¿se sabe por qué venía la policía buscando a tu marido? Ni idea. Solo sé que fueron realmente maleducados. Lo que está claro es que a ti no se te ve preocupada por esa visita. Como imaginarás, durante mi matrimonio fueron muchos los policías que vinieron a preguntarme por Alejandro. Y en varios idiomas todavía no han logrado pillarle. Ni desbancarla del trono. Falta poco para eso. Y tú vas a ayudarme. Necesitamos una estrategia. La estrategia ya está en marcha. He convocado una reunión con los cabecillas en Colombia. Esos hombres son los que se manchan las manos de tierra y sangre para fabricar y sacar la droga. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Pero tú estás loca como si tú pudiera hacer una cosa así. ¿Sabes lo fácil que es que esa información llegue a oídos de Somoza? Tengo mis contactos. Confía. Muchos de esos hombres matarían por mí. Ahora solo hace falta que tú cumplas con tu parte del plan. Y te entregué las llaves del imperio fiscal. Exacto. Sin mi colaboración y tu marido muerto no tendrías acceso a ese dinero. Veo que vas comprendiéndolo todo muy bien, Sergio. Así que no te hagas derrogar. Sé que me prefieres a Alejandro. Entre nosotros hay respeto, un lenguaje común y una relación muy especial. Conmigo tendrás más seguridad y más dinero. Somoza no soportará que otro rey le haga sombra. pero yo me convertiré en la reina de Cali y necesito a alguien con quien compartir mi trono. Están haciendo un registro en transportes, Quintero. Está bien. La policía también está aquí. He de informarles que en estos momentos la Policía Nacional está llevando a cabo un registro del edificio en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia. Es muy probable que se le requiera su ayuda. Imagino que este registro se estará haciendo a palabra de un juez. ¿En calidad de qué me requiere usted de ese documento? Porque si lo hace como abogado del señor Somoza, le recuerdo que está vulnerando las condiciones de la libertad condicional que le impuso López. En sus circunstancias mejor permanecer callado. Deme al menos unos minutos para que intente localizar a mi exmarido. Descuide. Sé perfectamente dónde está. Precisamente vengo de estar con él en las dependencias de la comisaría del Distrito Sur. Lo digo porque en los calabozos no se pueden recibir llamadas. Cuando termine el registro podrán dirigirse a comisaría si quieren conocer la naturaleza de los delitos que se le imputan. Mientras tanto, por favor, no pongan impedimentos y colaboren en todo aquello que se les requiera. Y ahora, si me disculpan, tengo que continuar con el registro. la verdad es que me adelanté en decir que usted estaba muerto. esta tarde se veía bastante despojado. Quizás es que hoy no era el día. Ya sabe lo que dicen. Nunca hay que fiarse de las apariencias. Me imagino que le habrá faltado tiempo para solicitar un parte de lesiones al sanitario que lo asistió. Así puede justificar su flojera delante de sus compañeros. Es que debe ser muy humillante que lo rescate la mujer de uno, ¿cierto? Mira, su moza, aquí en España cuando un médico bendice la agresión debe seguir un protocolo y actuar de oficio. No hizo falta que yo abrise la boca para que se diese cuenta que había sido drogado y torturado. Ahora lo que falta es que un juez le crea eso. Que le crea quién y cómo. Y la verdad es que esta historia es tan rocambolesca que yo dudo mucho que le crea. Usted lo ha dicho. De momento. Debe ser bastante frustrante haber pasado tantos meses infiltrado con una montaña de mentiras, tanta gente trabajando en una operación para que lo único que tenga sobre mí es un informe que diga que a Leandro Somoza le hizo unas pupitas. ¿Por qué está tan seguro de que no tenemos nada, Somoza? Sin incluir los delitos por narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales, usted es el responsable del secuestro y tortura de un agente del CEREI. Un delito menor, además de atentado a la autoridad y lesiones. Hay privación de libertad. ¿Privación de libertad? ¿De verdad usted cree que le van a creer eso? Usted estaba trabajando de infiltrado en mi organización. Yo puedo decir que usted me acompañó libremente, será su palabra contra la mía. Hay testigos, Somoza. Usted cree que mis hombres van a testificar en mi contra. Yo soy un experto librándome de falsas acusaciones. Usted no es el primero que ha intentado abogármela, ni va a ser el último. ¿Le parece este operativo un intento? Llevo meses infiltrado en su organización. He sido testigo de primera mano de todo lo que ha hecho. De sus operaciones de blanqueo, de narcotráfico, incluso de sus encargos de acabar con la vida de otras personas. Que no recuerde que mató a Tano delante de mi larga. El que mató a Tano fue usted, hijo de puta. Pero bueno, de todas maneras, ese cuerpo no lo van a encontrar. Ahora, ¿cómo va usted a hacer para incriminarme en los delitos de esos que me está acusando? ¿Por qué está tan seguro de que no hay nadie que quiera testificar en su contra? Porque es imposible. Porque yo las cosas las hago muy bien y mis hombres saben a qué atenerse si me traicionan. Y ni siquiera con que usted me hubiera hackeado el ordenador, hubiera... O sea que sí me lo hackeo. ¿Ah? No. Pues me imagino que habrá encontrado pura paja. Oficial, oficial. Usted lo que me da es lástima. Debe ser el peor agente de España. Con que todos sean así como usted. Por eso no, si quisiera, le cortaría el cuello ahora mismo, pero lo único que me interesa es dejarle claro que se va a pudrir en la cárcel y yo mismo me encargaré de ello. Y fíjese que yo voy a contratar a los mejores abogados de este mundo para que me saquen de aquí. Y después que esté afuera, voy a demandar a todos los agentes de esta comisaría y a los de su agencia de inteligencia por todas las faltas procedimentales que han hecho en mi contra. Espero que el Estado español les haga una defensa digna. Por lo pronto yo sé que voy a estar en la calle bebiéndome mi roncito preferido. Confío un poco más en la justicia, Somoza. Usted puede andar todo lo libre que quiera, pero sus negocios no lo estarán tanto. Vas a estar vigilado, tus cuentas intervenidas y tu entramado legal desvenzado. Así que yo que tú iría buscando a alguien de confianza para que lleve tus negocios porque tú no vas a salir de la cárcel. Eso no va a ser necesario. Mi imperio está a salvo pero usted, ¿ah? Su misión fue un fracaso. ¿Usted cree que la agencia va a seguir protegiendo a su inspectora y a su bebito? Escúcheme. No voy a permitir que les ponga un dedo encima, ¿me oye? ¿Yo? ¿Pero cómo voy a hacerlo yo si usted dice que voy a estar aquí metido? Por ahí hay un camión de cerdos hambrientos todavía, ¿oyó? No, no. Quiero, quiero que registréis cada centímetro cuadrado de este edificio. Si algún empleado os pone el más mínimo impedimento, le recordáis su obligación de colaborar. ¿De acuerdo? Venga. Hola, jefa. Dime. Parece que el registro de las oficinas y las naves de transporte es Quintero está a punto de terminar. ¿Y? Pues que no han encontrado nada concluyente, no son muy optimistas, aunque aún nos queda pendiente por analizar todo el material que hemos requisado. por lo menos en esa labor nos va a ayudar en el CNI. Fidalgo se ocupa personalmente de supervisar la operación. Si hubiera sido más insistente con Alejandro, ahora sabríamos un poco más qué es lo que está pasando. No soporto esta improvisación. No sé qué ha ocurrido exactamente, pero no van a encontrar nada. Tranquila. Son ellos los que están improvisando. ¿Estás seguro? Ya se ha ido la jefa. No van a dejar ni un centímetro sin revisar. Da igual. Desde que me ocupé de la contabilidad opaca diseñé un sistema de protección y borrado de archivos. Todo se guarda en un servidor virtual sin dejar rastro. ¿Y por qué tanta protección? En Transportes Quintero tuvimos algún que otro registro. Mi anterior jefe me enseñó a guardar bien las fichas después de cada partida. Digamos que tuve un maestro. Ya. Pero eso es lo que se refiere a tu trabajo a lo fiscal. ¿Qué pasaría si encontrarán algo de lo que tú y yo no tenemos ni idea? En ese caso estaremos tranquilos porque realmente no estamos involucrados. Lo único que tenemos que hacer es colaborar con ellos y actuar con normalidad hasta que todo esto termine. Por sus caras creo que será pronto. ¿Tengo una novedad? Todavía. ¿Cómo puede ser posible? Estamos en las oficinas del narco más importante de Colombia y no encontramos nada. Esta gente lleva evitando a los antinarcóticos de su país durante años. A la mismísima idea y perdón la autocrítica pero si no fuimos capaces de trincar a Quintero como íbamos a trincar a un capo cien veces no me acuerdo. Hemos tenido un hombre infiltrado. Es la vez que más cerca ha estado cualquiera de pillar a su moza. Mira, ya tienes razón. Apenas acabamos de empezar. Todavía nos queda pendiente por analizar todo el material que hemos incautado. Bueno, en cualquier caso voy a salir fuera a llamar a Fidalgo. Tengo que informarle de la situación. ¿De verdad no te apetece tomar nada? De verdad no hace falta. Ahora mismo estoy bien. ¿Qué tal hay en el calabozo? Ya veo que esta tranquilidad me va a durar poco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hija. Toma. Gracias. Espero que no hayáis bañado al chiquitín porque le he traído un juguetito a ver si le gusta. ¿Eh? Pero por Dios, ¿qué te ha pasado, muchacho? Sí, ya sé que tiene mala pinta, Marcelino, pero ha sido un precio razonable a cambio de meter a Alejandro Sumoza en la cartel. ¿Habéis detenido a Alejandro Sumoza? Sí, y todo ha sido gracias a Iker. Lleva meses trabajando junto a él y arriesgando su vida para obtener pruebas. ¿Qué has trabajado con él, con Sumoza? ¿Y te ha contratado sin saber que eras policía? Cariño, Iker no es un agente de policía. Es agente del CNI, papá. ¿Una espía? ¿Y tú lo sabías? Sí, Miralles y yo estábamos siguiendo sus pasos desde el principio y cuando vio Bremont que nos acercábamos mucho ya nos dijo la verdad. ¿Y que er vino a Madrid para infiltrarse en la organización de Sumoza? Me estuve haciendo pasar por policía corrupto para ganarnos su confianza y poder remir pruebas contra él. ¿Y por qué no me habéis dicho nada? Era una información reservada a Marcelino, teníamos que proteger su identidad ficticia a toda costa. Su vida estaba en juego. Y en defensa de tu mujer diré que me estuve investigando desde que llegué a esa comisaría. Fue una auténtica piedra en el zapato. Mons enseguida sospechó que Iker podía ser corrupto, pero en realidad era la tapadera que necesitaba para poder infiltrarse. Y tengo que decir que yo al principio también dudé de su integridad, pero sabía que en el fondo estaba del lado de los buenos. Y al final ha sido él quien nos ha ayudado a atraparlo. Entonces ha merecido la pena. ¿Qué? Díaz, ya voy. Enhorabuena, Iker. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Qué le asesó! ¡Aquí está el perdedo! ¡Aquí está el perdedo! Hola ¿Qué tal? Pues ha sido un día bastante intenso en comisaría Por eso he salido tan tarde, lo siento Si yo ya estaba con el té y iba directo para la habitación ¿Quieres que te prepare algo para cenar? Hemos hecho algo de hummus y... No, no, no tengo hambre, gracias ¿Qué? No tenemos que terminar la conversación que hemos dejado pendiente esta mañana No te digo porque tienes cara de cansada No mientas Que estás aquí esperándome porque sé que no vas a pegar ojo en toda la noche Como no terminemos esta conversación Es que desde que me dijiste que no te querías involucrar en una relación que no sabías a dónde iba Pues es como que le he estado dando vueltas, ¿sabes? Y bueno, nosotros cuando terminamos era porque creías que la distancia iba a ser un impedimento y no te querías desilusionar Me dolió mucho tomar esa decisión, sí, pero creo que fue la más acertada La complicidad entre los dos sigue existiendo Y ninguno de los dos hemos estado con otras personas Y lo más importante de todo es que nuestra química sigue intacta O sea, lo de la otra noche fue algo especial El tiempo nos ha demostrado que lo nuestro no es algo pasajero Espe, que si queremos podemos llevar una relación a cabo Sí, la verdad es que lo de la otra noche fue maravilloso, Karim Pero de ahí a que haya una relación, pues... ¿Y qué lo impide? Porque si se trata de los viajes, yo puedo venir las veces que quieras Y si yo no puedo venir, pues te vienes tú y yo te pago los billetes Y la ella es muy bonita Además, piensa que esto sería algo pasajero Que en el momento en el que salga la siguiente convocatoria Os pedimos un destino más cerca Pero tú tienes que pensar en tu carrera Espe, que ahora mi carrera no es lo más importante Que es que el amor es así, Espe Y te pido que por favor dejes el discurso racional a un lado Que el amor no entiende de razones, no entiende de obstáculos No entiende de nada de esto Es que... Quizá... Ese sea el problema ¿Los obstáculos? El amor, Karim A ver... No sé cómo decirte esto, pero... Es que... Es que... Creo... Que... No siento por ti lo que debería sentir Ni te quiero Pero no de la manera que tú me quieres a mí Esto suena horrible, la verdad Pero no quiero engañarte Porque no será justo Me... Me podía imaginar cualquier cosa Pero no esto Lo siento mucho, Karim Tranquila, que no voy a superar Yo soy mayordito Pero dime la verdad ¿Hay alguien más? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no es una respuesta Lo único que importa es que no quiero hacerte daño Necesito que volvamos a ser amigos, Karim, por favor Si es lo que quieres, claro que sí Seremos amigos Y ahora si no te importa Lo único que me apetece es Irme a tomar la aire No, 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 no Y que aunque no tengas Tienes que intentar Seguir las instrucciones de tu médico Venga, anda, bebé No te falta, va Está todo pensado Venga Va ¿Estás mejor? Sin contar con que tengo que beber con pajita La cabeza la tengo a punto de explotar Y no me puedo tumbar de este lado De maravilla Lo siento, no sabía que mi padre iba a venir a ver a Leo No te preocupes, Alicia Eso no es lo que me da dolor de cabeza Bueno, en cualquier caso ¿Sabes? Lo que peor llevo no es el dolor Es no poder besarte No, no No ves, creo que a Somoza le hace falta algo más para poder separarnos Te ha dolido El beso no Es más, lo que has dicho de Somoza Supongo que tu visita a los calabozos no ha sido muy agradable Ni siquiera está preocupado Te lo puedes creer Está convencido de que en unos días estará en la calle De verdad me hierve la sangre solo de pensarlo Más le vale que durante el interrogatorio cambie de actitud porque no pienso pasarle ni una ¿Sabes? Cómo me gustaría ir a verlo y decirle todo lo que le tengo que decir Pues será mejor que no lo hagas Solo conseguirías alterarte más Tienes razón Y además no volvería a cometer el mismo error Para lo poco que nos queda en la tienda y no dejamos de aumentar el número de pedidos diarios Bueno, pues eso será una buena noticia, ¿no? Para los que estén interesados en el anuncio Ay, por cierto, mira, mira Ya está Colgado en la web de la inmobiliaria En los portales del sector Así que ya es definitivo Ya estamos en venta Nosotros no La tienda, ¿eh? Y veo que por un buen precio Pues sí, sí Con lo mucho que hemos currado Pues tiene mejor valoración ahora la tienda que cuando la compramos Parece que al final el color de la huerta va a resultar muy rentable Además he hablado con el encargado de la inmobiliaria Y me ha dicho que Con la cantidad de clientela fija que tenemos Y con el auge de lo ecológico Que nos la van a quitar de las manos ¿Qué pasa? ¿No te alegras o no? Es que se me hace raro estar currando tanto en algo que ya no va a ser nuestro David, pues no penses en eso Es que ese es tu problema Que le das demasiadas vueltas a las cosas Mira, hasta que no tengamos una oferta encima de la mesa Este es nuestro sitio ¿De acuerdo? Venga Nos vamos ya Oye, David Estaba pensando ¿Te apetece que hagamos algo? No sé, podríamos ir al cine ¿Al cine tú y yo? A ver si nunca vamos juntos ¿Qué pasa? ¿Que has hecho planes? No sé con quién Pues mira, por ejemplo Podrías ir con esa chica tan mona Que ha venido esta mañana Pilar se llamaba, ¿no? Va a ser que no Pues díselo tú La tienes ahí esperando Bueno, me voy Te toca cerrar a ti No vuelvas antes de una hora Hola Hola Entra, entra No te quedes ahí Estoy acabando de... De marir Somoza Tienes visita Mi amor ¿Cómo estás? Ay, Sofía, mi amor Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? La policía no me dice mucho más Hablan de una retención ilegal Y un abuso a un policía ¿Tú no tenías aquí a alguien a sueldo? Un mal parido que me ha vendido Resultó ser un infiltrado Pero tú no te preocupes, mi amor Todo está bien Esta gente todavía no sabe Con quién está jugando No les creas nada de lo que te dicen Ahorita lo que tenemos que hacer Es hacerle caso A lo que me digan mis abogados Ellos me van a sacar de aquí pronto ¿Y eso cuándo va a ser? En unas 48 horas Y en un par de semanas Aquí no me pueden retener mucho tiempo ¿Tú no te preocupes por el tiempo Que yo espero lo que haga falta? Tenemos una boda que celebrar ¿Sabes que puedes confiar en mí, verdad? Lo que haga falta, Alejandro Dime si quieres que haga alguna llamada Cualquier cosa por la empresa Lo que me digas No te preocupes, no te preocupes, mi amor Yo tengo hombres claves Con instrucciones específicas Para momentos como este Tú tranquila A mí lo único que sí me preocupa Es mi regreso No quiero que me vean como un apestado Yo me encargaré para que todo esté bien Como si nada hubiera pasado Después de tanto trabajo Y todo lo que he hecho Después de haber perdido a nuestros hijos Yo no voy a permitir Que me quiten todo eso Los homosos unidos Somos invencibles El turno de visita se ha terminado Adiós, mi amor Vení a traer esto Está algo pintorrajeado Porque, bueno, algunos compañeros lo han usado Y... ¿Esta es tu letra? Sí Pensé que si volvías a la academia Por lo menos no estarías tan perdido Sí, está lleno de notas y apuntes ¿Y esto qué es? Nada Eso no es nada No, no ¿Qué pasa? Déjame, déjame ver No, es que me da mucha vergüenza Se me había olvidado Y... Y bueno, no sé Fue... Aquella tarde que estuvimos tantas horas juntos Y... ¿Y qué? ¿Qué más? Te decía que eras muy especial y... ¿Ah? Te pedía una cita Ah, sí Sabía que este día llegaría La felicito, inspectora Es usted muy buena capturando sospechosos Sobre todo cuando no se trata de su verdadero papito Estuvimos mucho tiempo detrás de Quintero Pero... Al parecer, él era más listo que usted Claro que también le ha ido a no tener un hijo que fuera un asesino ¿Cómo se atreve usted a mencionar a mi hijo Andrés en este momento? Porque ahí fue donde comenzó todo Andrés Somoza se metió en un lío Y el oficial Batista tuvo que meterlo en el calabozo En este mismo, precisamente Bueno... Lo cierto es que ahora los dos están muertos Y la muerte no distingue entre bueno y malo No conoce de leyes Así es Por eso es una buena noticia que usted esté vivo Porque la ley es para los vivos y pone a cada uno en su lugar ¿Está usted muy segura de eso? Tan segura como de que todos los cadáveres que ha dejado le acompañan ahí dentro Salvajerez, Cayetano Céspedes, Jairo Y Robert Batista ¿Qué se siente? Paz Se siente paz porque cada uno de ellos cumplió su misión Lo que pasa es que usted no lo ve porque usted está movida por el odio y el rencor Puede ser La verdad es que todavía sigo soñando de vez en cuando con mi vestido de boda ensangrentado Y el cuerpo sin vida de mi futuro marido Y la verdad es que cuando miro a mi hijo sigo pensando lo injusto que es que no vaya a conocer a su padre nunca Ay, qué lástima Pero en contra de lo que usted cree No está ahí dentro por mis recuerdos Sino por todos los familiares dolidos a los que juré proteger Porque no se merecen respirar el mismo aire que un asesino y un mafioso ¿Qué? De ese moralidad es inspectora Ya veo al final La historia termina igual que comenzó con un somoza entre rejas Así que podríamos decir que el ciclo ha terminado De verdad es que usted bastante ingenua ¿Usted de verdad cree que el ciclo terminó? Si esto apenas está empezando Y yo soy el que va a dar la última palabra Cuando a mi me dé la gana Está acabado Así que gráveselo en la cabeza porque el único futuro que le espera es la cárcel y por mucho tiempo Pero no se preocupe porque no va a estar solo Todas las personas que han muerto por su culpa le van a acompañar y a recordar cada día porque está allí dentro Ay, de esos muertos en paz pues Ni lo sueñe Me voy a cargar personalmente de enviarle un recordatorio cada día con la lista de los nombres Porque tengo entendido que le gustan mucho las postales, ¿no? Ah Y una cosa más Usted y yo sí que tenemos algo en común Yo tampoco perdono ni olvido Buenas noches Descansa de algo si es que puede Mañana le espero un día muy largo ¿Pero qué has levantado tan temprano? Tomándome un café Bueno, mejor dicho Un aguachirri Para que no te enfades No me enfado, cariño Pero estás convaleciente No deberías madrugar tanto He dormido muy bien Más de seis horas Me parece muy bien Pero tu médico te ha mandado a reposo Así que venga, para la cama ¿Me puedes decir qué diferencia hay de estar durmiendo en la cama a estar tumbado aquí en el sofá? Pues no, no te lo voy a decir porque lo sabes perfectamente Parece mentira que seas médico Y en cuanto a lo del aguachirris Me da lo mismo que sea suave o que no El café es un excitante Y te han dicho que no puedes tomar nada excitante Por lo menos hasta la próxima revisión Pero será posible Estoy hecho un roble ¿Qué parte no has entendido que el médico ha dicho Que dentro de muy poco Voy a llevar una vida completamente normal? Pues ya está Dentro de muy poco Pero todavía no Venga, a la cama Yo luego te llevo un zumo No hace falta, gracias Ya me lo he tomado ¿Pero cómo que ya te lo has tomado? Eso quiere decir que llevas levantado más tiempo del que yo pensaba Señal de que me encuentro muy bien Pues me parece fenomenal Pero reposo es reposo Así que para a la cama ¿Cómo que me espera con un policía aquí vigilando cada paso que doy? Ah, si no te portarás como un delincuente A la cama Vale Ya me voy Tranquila Ahora te llevo yo unas tostaditas Y una infusión ¿Vale? ¿O te las has tomado ya? ¡No! ¡A la cama! Buenos días Hola Menudo despliegue ¿Qué pasó ayer? ¿Llegaste muy tarde? Un poco, sí Y no te he dado tiempo a cenar, no me imagino Pero por el hambre No, es que más que hambre tengo un poco de prisa Que me he acordado de un asunto urgente que tengo que hacer en comisaría Antes de que llegue todo el mundo Ya ¿Y Karim? ¿Karim? No sé ¿Que si está en casa? Pues... No sé Supongo que sí Estará ¿No le vas a esperar? Pues es que ya te he dicho que tengo un poco de prisa Así que dile que le veo luego, ¿vale? Buenos días ¿Ya te vas? ¿No te tomas ni un café? Es que ya he desayunado Vale Pues que tengas muy buen día Pero bueno que me puedo tomar otro café así rapidillo Que no se diga que soy mala anfitriona Karim ¿Has dormido bien? Pues la verdad es que no No he podido dejar de dar vueltas en la cama y no me he pegado Y era algo que te estaba molestando Así que no... Yo creo que el café me ha salido un poquito cargado Así que no me lo voy a tomar porque me voy a poner más nerviosa Que digo lo de nerviosa por el trabajo Así que me voy a... Oye, por cierto ¿Qué tal ayer con Pilar? Cuando los dejes solos Pues la verdad es que esto bien es muy a gusto ¿Y qué más? David cuenta Que siempre tengo que sacarte la información con sacacorchos Nada, que tenemos muy buen rollo Es como si nos conociéramos de toda la vida Hacía tiempo que no estaba tan a gusto con alguien Eso suena muy bien Se me hace muy fácil hablar con ella Al final incluso nos dimos un beso Ya sé Y entonces, ¿qué? ¿Cómo habéis quedado? En nada ¿Cómo que en nada? Pero sí, está claro que os gustáis, ¿no? Sí, pero no por eso tenemos que empezar ninguna relación Eh, no, no, claro que no Entonces, David, ¿eso qué significa? ¿Que no vais a volver a veros más o...? Eh, papá, te recuerdo que tenemos en venta la tienda En cualquier momento nos piramos de Madrid Bueno, pues no hace falta que nos vayamos Quiero decir que a lo mejor podemos cambiar de planes, ¿no? Nos podríamos quedar aquí en Madrid ¿Estás hablando en serio? Sí, por supuesto David, hacía mucho tiempo que no te veía sonreír Yo solo quiero verte feliz Creo que lo mejor es... Es seguir adelante con la idea de irnos y poner tierra de por medio Ya, David, pero... Pero no estás obligado Vamos, que si quieres llamo a la inmobiliaria Les digo que quiten el anuncio ¿Pero en serio estás dispuesto a cambiar de planes? Sí, David, ya te lo he dicho Además, quién sabe, ¿no? A lo mejor con un poco de suerte Esta chica, pues, te devuelve las ganas De ser policía y retomar los estudios Eso no va a pasar, papá ¿Y por qué no? ¿No era la ilusión de tu vida? Sí, pero ya no lo es Y ya que me preguntas El hecho de que Pilar se esté preparando a las oposiciones No es un aliciente para mí Sino todo lo contrario ¿Qué quieres decir? Pues que verla a diario solo me recordaría mi frustración de no ser policía Así que mi relación con ella no creo que pudiera funcionar Hablas así porque todo el tema de la banda de Toño está muy reciente Hemos sufrido mucho los dos Pero no tienes por qué castigarte David, escucha, yo solo te pido una cosa Que lo pienses bien Estamos hablando de tu futuro No insistas más, por favor Ese asunto está zanjado Además, tú también querías dejar atrás esta vida Y olvidarte de María Creo que lo mejor que podemos hacer los dos Es pasar página Y empezar una nueva vida Lejos de aquí Ya ¿Estás seguro? Sí Bueno, pues nada Pues vendemos la tienda y nos vamos de Madrid Pues sí que tienes ojeras, macho Que has estado toda la noche en blanco Pues sí, no he podido dejar de darle vueltas a... ¿A qué? Es que quiero decir que es lo que te ha quitado el sueño No, tú lo puedes imaginar La verdad es que no Tampoco has podido percibir la tensión que había en el ambiente cuando ha venido Espe ¿Tensión? No, yo es que no... Percibir así, percibir, percibir Lo que es percibir no... Yo no soy muy de percibir Bueno, no he percibido mucho Pues estaba que se cortaba con un cuchillo Ya, pero igual un poquito de detención sí que... Sí, sí, sí que había Que habéis discutido Espe y tú No se trata de discutir Vamos a ver O sea, hay veces que nos ahogamos en un vaso de agua Y que es mejor hablar las cosas para... Pues para ver que no son tan graves como pensamos Pero este no es el caso Ojalá lo fuera Espe y yo tenemos sentimientos muy... muy diferentes Yo le he pedido que sea mi pareja Y ella pues me ha dado calabazas Me ha dicho que no siente lo mismo de antes por mí No, ahora entiendo el careto que manejas Y es que además volver a verla Simplemente ha sido... Pues eso, reafirmarme en algo que ya sabía Si es que a pesar del tiempo y la distancia Pues todavía la quiero Pues... no sé, lo siento mucho Vamos, yo te entiendo porque sé lo que es Sentir un amor no correspondido Yo como que me había empezado a hacer... Ilusiones, ¿sabes? Menudo chasco Ya, es... es un palo... Pero fíjate que creo que todavía no me dice la verdad ¿A qué te refieres? Pues a que tengo la sensación de que está con otro ¿Y tú? Sí Yo no soy yo una persona Yo no soy ninguna persona O sea, yo no soy nada de persona ni... Ni de esa persona no Soy yo No, ya, ya No quiero decir que seas esa persona Digo que tú eres la persona indicada para ayudarme a averiguar si Espe... ¿De qué estamos hablando? A ver... Pues estamos hablando de que si Espe ha tenido algo ¿Quién mejor para saberlo que tú? Pues hombre, yo no tengo... ¿Por qué? ¿Sabes nada? Quiero decir, o sea que yo creo que igual lo mejor Es que se lo preguntes directamente a Espe, ¿no? No, pero ya lo hago ¿Y sabes lo que pasa? Que me sale con evasivas Así que no me vaciles, Fede Que seguro que tú sabes algo Que no Que no, de verdad Que si nosotros hablamos, pues eso Oye, del justo Del trabajo, de un poco De las casas, de la comida y tal Y... ¿Sabes quién te puede ayudar? Lola Ella Vamos, esto significa que tú no vas a soltar prenda Lo cual habla muy bien de ti Porque, bueno, pues... Significa que respetas la privacidad de Espe En el fondo, Espe necesita un tío como tú Yo como... Como yo, dices Como tú, con esta química que tenéis Os lleváis genial Tenéis una conexión maravillosa No, no, tampoco te creas que tenemos tanta conexión, ¿eh? Vamos a ver, que aquí somos todos muy difíciles Todos muy difíciles Cada uno de sus padres y su madre Y todo muy complicado Siempre entiendo Y además seguro que tenéis, pues eso Los típicos roces de la convivencia Bueno, roces, roces, roces Lo que es de rozar, rozar No tenemos roces ninguno O sea, vamos a ver Que si hay roces, pero de eso Pero de rozar, ¿no? Si es que... Si Espe está conociendo a alguien Yo no he venido en un momento adecuado Habré supuesto, pues eso Un estorbo Carica, vamos a ver Estás ya un poquito pesadito Con el tema igual, ¿eh? ¿Lo podemos dejar? Lo único que quiero es como Aligerar toda esta densidad Y esta incomodidad que se ha generado Por mi culpa Vale Bueno, pues si quieres Quitar la densidad Y todo lo que se ha generado por tu culpa A mí solo se me ocurre Una opción ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a ver Espe te ha dicho Así, a piñón Que no quiere estar contigo, ¿eh? Pues yo creo que lo mejor Para la convivencia Y para ti, sobre todo Y para la posición del piso Es que te vayas de la casa Ya, ya lo he dicho Buenos días Hola, amor ¿Qué tal? Todo bien ¿Puedo pasar? Ay, claro, claro Va, sí, siéntate ¿Cómo está Antonio? Bueno, pues bastante bien Para lo mal que lo ha pasado Eso sí, me está costando Un imperio de hogar de reposo Uy Conociéndole no me extraña Seguro que para él es un suplicio Estar en la cama Y encerrado en casa No te lo puedes ni imaginar Pero en fin, cuéntame Porque supongo que no has venido Para hablarme de él No, claro He venido por el tema De Rodrigo Ortega ¿Has conseguido hablar con él? Sí Y me asegura Que no te va a volver a dar la vara Con ese asunto Puedes darlo por zanjado Ya, tan rápido ¿Pero qué le has dicho? Nada del otro mundo Ya te comenté Que Rodrigo es buena gente Y muy sensato Pues conmigo desde luego Estuvo hecho una furia Y además es que no cuestioné En ningún momento Lo que había escrito ese periodista Ni de ESPE Ni de mí Ni nada Bueno, mal día Lo tiene cualquiera Pero en serio Rodrigo no te va a volver A dar la lata con ese tema Además él conoce perfectamente La labor tan importante Que haces en la comisaría ¿Tú crees? No sé Me sorprende Que haya reaccionado tan rápido Pues yo lo conozco bien Y no me sorprende En absoluto su reacción ¿Tú lo conoces bien? ¿Cómo de bien lo conoces tú? Está visto que no se te escapa nada Tuvimos un romance Pero de eso hace ya mucho tiempo El caso es que desde entonces Nos llevamos muy bien Y él confía plenamente en mí Y cuando le comenté Lo ocurrido contigo Recapacito Pues te lo agradezco profundamente Monse Pero vamos También te digo Que no me siento muy cómoda Con esta situación Porque yo hubiera preferido Que me creyera a mí A que lo diera por zanjado Porque se lo has pedido tú Venga mujer No le des más vueltas A nada que hemos empezado A hablar de ti Él mismo ha recordado Todos tus méritos Al frente de la comisaría También tiene razón Y la verdad es que Me viene muy bien No tener esto en la cabeza Porque con Somoza En el calabozo Ya tengo suficiente comisaría A ver que encuentran Los del CNI En el material incautado En los registros De sus empresas Pues a simple vista No parece que tengamos Mucho lo que agarrarnos Pero vamos Crucemos los dedos Para encontrar algo Y que podamos desmantelar La organización Sí por favor De lo contrario Somoza no tardará mucho En estar en la calle Eso sí sería Un motivo de preocupación Un motivo de preocupación Un motivo de preocupación Da mucha paz Verle dormir ¿Verdad? Es Como si el mundo se parara Voy a poner café ¿A qué hora viene Esther? Debe estar a punto de llegar Alicia, háblame De la conversación Que tuviste con Somoza En el calabozo Ayer cuando llegaste Estaba medio grogui Medio grogui Y que él estaba sopa total Y no te enterabas De nada de lo que te decía Es verdad Estaba hecho polvo Bueno, ¿qué? Dime de qué hablasteis No fue nada Del otro mundo Lo único que le dije Fue que se va a pudrir En la cárcel Por todos los crímenes Que ha cometido Supongo que él Se pondría gallito Por supuesto Me habló como si estuviera En su despacho Pero creo que Por mucho que disimulara Le toque la moral Le dije que vamos A encontrar pruebas De que es un narcotraficante Y un asesino Alicia, entiendo Que quisieras desahogarte Pero me preocupa Que te expongas Tanto con Somoza Es un criminal Que es capaz de moverlos Y los incluso Estando dentro de la cárcel Lo sé, Iker Pero llevo meses Soñando con Verle la cara A través de los barrotes Y no podía quedarme callada Espero que a partir de ahora Sepas contenerte No quiero que te pongas En su punto de mira Más de lo que ya estás ¿Hay algo que no me hayas contado? Sí, no te lo había contado Porque no quería preocuparte Pero ahora creo que Debes saberlo ¿Saber el qué? Cuando fui a visitarle A los calabozos Me volvió a amenazar Con mataros a ti y a Leo Y de verdad ahora pienso Que incluso estando encerrado Es capaz de cumplir con su palabra No es ninguna sorpresa Ya, pero yo no puedo evitar Preocuparme Bueno, pues tranquilo Lo normal es que Un asesino haga Este tipo de amenazas No debería sorprendernos Lo raro sería Que no lo hiciera Alicia, por favor Esto es grave Cuando Somoza suelta Ese tipo de amenazas Es porque tiene intención De cumplirlas Deberíamos extremar Las medidas de seguridad Al máximo Por supuesto Pero también sé Que tiene cosas más importantes De las que preocuparse ¿A qué te refieres? A que necesita preparar Una buena defensa Lo normal es que Como mínimo El juez lo acuse De secuestro Y de atentado Contra la autoridad Y seguro que Encontramos algo más Por cierto ¿Sabes algo? No Todavía no he hablado Con Fidalgo Espero tener novedades A lo largo del día Pero Yo no sería muy optimista ¿Por qué no? Pues porque Cuando visité a Somoza En los calabozos Lo vi Muy seguro Me dejó claro Que no había dejado Ningún cabo suelto Es alguien que sabe Cubrirse muy bien Las espaldas Hace poco Le copié los ficheros Del ordenador Y no conseguí sacar Más información Ya, pero ahora Tenemos más material Y documentación Que nunca Muy mal Se nos tiene que dar La cosa Para que no Encontramos nada ¿No? Hola Buen estar ¿Qué tal está Leo? Bien Acaba de dormirse Alicia Creo que deberíamos salir Para comisaría Sí, claro Llámame al móvil Si necesitas cualquier cosa Sabes que siempre lo llevo encima Chao Chao Muchas gracias David Hola ¿Te vas a la academia? Sí Bueno Ya veo que tú vas en pleno reparto Sí Sí Todavía me queda un buen rato Hoy se ha puesto todo el mundo De acuerdo Para hacer un pedido Qué guay Bueno Pues si no acabas muy cansado Podríamos vernos luego Para tomar algo Si te apetece Sí Justo quería Llamarte para verte Y aclarar las cosas ¿Aclarar las cosas? Mira Pilar Me gustó mucho verte ayer Lo pasamos muy bien Y no te creas Que me arrepiento Del beso que nos dimos Pero Creo que es mejor que No dar pie a que surja Una relación entre nosotros ¿Y por qué no? Mi padre ha puesto en venta la tienda Y cuando la vendamos Nos iremos de Madrid Y no hay marcha atrás No sé No puedes convencerlo ¿Para qué os quedéis? No Es que en realidad Ha sido una idea de los dos Queremos cambiar de vida Ya Bueno imagino que eso también habrá influido Para que dejes la academia Es muy complicado Y largo de explicar Prefiero no entrar en detalles El caso es que quería Ponerte al día de mis planes Para que no hubiera ningún malentendido Bueno Creo que tienes razón David Es una tontería empezar algo Si estás a punto de marcharte De todas maneras me gustaría Mantener el contacto contigo Sí Y cuando esté fuera Pues llamarte algún día Para saber cómo van tus suposiciones Estoy seguro de que pronto Vas a cumplir tu sueño Ya que yo no puedo cumplirlo Pero no tires la toalla David Porque Puedes cambiar y Puedes retomarlo No lo creo Pero Gracias por los ánimos Bueno nunca se sabe Aquí me tendrás para ayudarte Lo que necesites Cuídate mucho ¿Qué tal Pilar? ¿Cómo estás? Bien Sigo con las oposiciones de Poli y tal ¿Y tú qué tal? Me habían dicho que te habías ido a Barcelona Con tu padre a vivir y eso Sí, me fui una temporada Pero bueno ya volví hace meses Ahora estoy aquí Corrando la parra Pues me alegro de que estés Otra vez por aquí de vuelta Muchas gracias Oye Yo quería preguntarte algo Sí, claro David y tú os conocéis De la academia, ¿no? Imagino Sí Aunque bueno Él ha dejado los estudios Y una pena Porque Es un tío tan válido y Sí Sí que lo es Es muy majo Sí Pues nada ¿Algo más o...? Sí A ver, es que Tampoco me quiero meter Donde no me llaman ¿Sabes? Y no me gusta ser cotilla Ni mucho menos Pero Quería preguntarte Si David y tú Estáis liados A ver, es obvio Que tenemos una amistad especial Y Pero bueno Él se va a ir de la ciudad Y pues nada Así que Bueno, tengo prisa Si quieres luego nos vemos Claro Hasta luego Hasta luego Hasta luego, chao Buenos días a todos Hola jefa Bueno Vamos al grano Como todos sabéis Ayer fue detenido Alejandro Somoza En breve pasará A disposición judicial Todo el material Incautado en los registros Está siendo analizado En este momento Por el CNI Esperemos encontrar Pruebas suficientes Para acusarle De su actividad delictiva Todo eso ya lo sabíamos Perdóname Que no quieres ser borde Pero Bueno, borde no Pero un poquito impaciente Si que eres Bueno, pero es que Estamos todos intrigados Porque nos gustaría saber Por qué el compañero Iker Ha estado secuestrado Por Somoza El oficial Lemus Es y ha sido siempre Un agente del CNI Destacado en esta comisaría Para cumplir una misión concreta ¿Qué? ¿Cómo ha sido? No puede ser Esto es Pamear y no chargota Ya decía yo Que había cosas Que no me cuadraban Como cuando hicimos La redada de la pelea de perros Que Cayetano Céspedes El matón de Somoza No estaba allí Porque tú le diste El soplo del operativo Lo hice para ganarme a Tano Y a través de él Poder acercarme más a Somoza Ahora entiendo Todas las veces Que te llamaban por teléfono Y te apartabas misteriosamente Claro, a mí Lo que me tenía mosqueada Era todas las veces Que te cogías días libres Por asuntos propios Bueno, ya Era la tapadera Para no levantar sospecha Pues sí, Nacha Ni una de esas veces Tuve que ir a Algeciras Somoza me encargó Solucionar un problema De sus negocios De la droga Qué fuerte Ha sido todo un actorazo Ni Hugo Ferrer, vamos Chicos, de verdad Lo siento Pero no podía revelar Mi necesidad Una preguntilla ¿Te llamas Iker Lemos O esto forma parte De esta mentira? No, Fede Ese es mi verdadero Iker Cuéntales a tus compañeros Los detalles De tu misión Bueno, pues como podéis imaginar Tenía que infiltrar La organización de Somoza Así que me hice pasar Por policía corrupto Y fui ganándome su confianza Mi labor formaba Parte de la aparición Valentina Cuyo objetivo Es desarticular Su red internacional De narcotráfico Bueno, para haberte ganado Su confianza No te trataron Demasiado bien, ¿no? Ya lo serías Descubrió Mi identidad Y por eso me se ha puesto Y si no llega a ser por vosotros Ahora mismo sería Comida para los cerdos Si no hablo Metafóricamente Literalmente es lo que tenía pensado Hacer con mi cadaver Así que quería daros las gracias Por dejarme seguir Disfrutando de la vida Vale, ya sé lo que estáis pensando Y sí, yo estaba al tanto De quién era Iker Así que nuestra relación No es ninguna tapadera Me alegro, ¿eh? Me habría llevado una desilusión enorme Que hacer muy buena pareja ¿Y tú sabías todo esto Desde el principio? No El único que estaba al tanto Tanto de la operación Valentina Como de la verdadera identidad De Iker Lemos Es el comisario Por razones obvias Ibarra y yo Lo descubrimos posteriormente Y un poquito más tarde Bueno, Lemos Y ahora que ya has acabado Con esta misión ¿Qué? ¿Te vas a quedar con nosotros? De momento sí Aunque estoy a la espera De que la casa me asigne Un nuevo destino Bien A mí me gustaría decir que Para esta comisaría Ha sido un honor Trabajar codo con codo Con el CNI Y tampoco creo que exagere Si puedo hablar En nombre de todos Y decir que En esta comisaría Todos tus compañeros Estamos muy orgullosos De tu inteligencia De tu valor Y de tu integridad Te has jugado la vida Y Somoza Está en el calabozo Gracias, inspectora Yo también valoro mucho Mi experiencia aquí Chegué con la idea De cumplir una misión Y largarme El tiempo que he pasado En el distrito sur Me ha cambiado la vida Para siempre Ha sido Un honor Poder trabajar Y patrullar con vosotros He aprendido a apreciar Y valorar el trabajo Que hacen los policías De barrio Lidiando a diario Con los problemas Cotidianos de la gente Sois Sois policías de raza Siempre voy a llevar conmigo Todo lo que me habéis enseñado Muchas gracias, compañeros Oye, Pati ¿Tú sabes si ayer pasó algo En el descampado? No idea ¿Por? No, porque han venido varios clientes Diciéndome que había Un despliegue policial enorme Pues no sé ¿Y a ti qué te pasa? Que estás tan callado Nada ¿Nada? Pues le das al trapo Como si te pasaran Pues mira, sí Sí me pasa, sí Estoy un poco mosqueado ¿Tú sabes quién es Pilar? Pilar Mujer, pues así por el nombre solo La chica esta Que fue atacada Por el violador de la máscara Y que luego está estudiando Las oposiciones de policía ¿Y eso? Sí, sí Claro que sé quién es Madre mía Si no se me olvida Cómo entró aquí esa mañana Estábamos Salima y yo Qué impresión Ya Yo la conocí De Laldas Es verdad Que luego se metió Al gimnasio de tu padre Sí Muy maja Bueno, ¿y qué? ¿Le ha pasado algo? Pues nada Que a David Le ha faltado tiempo Para ir corriendo A echarse en sus brazos Acabáramos Bueno Pero tú no eres nada de David ¿No? Amigo Si ya está ¿Qué quieres que esté el muchacho Esperando a que tú te decidas Si estás con él Si no? No, sí Tienes razón No somos nada Pero Es que tú no sabes La rabia que da enterarte De que a tu ex le gusta otra O sea Bueno, mujer Tampoco creo yo Que esa relación llegue muy lejos Tal como están las cosas Que Jesús quiere vender La tienda E irse del barrio No creo que dure Si eso dice Pilar Que David no quiere Empezar una relación Sabiendo que se va a ir Tan pronto Y todo eso O sea Que no tienen una relación No ¿Y tú te mosqueas igual? Hombre Pues hija del amor Quien te conozca Que te conozca Hola Hola Elías Hola ¿Qué te pongo? Pues ponme un Un cafelito solo Por favor Lo oigo Oye Elías ¿Habéis pillado algún pez gordo En el descampado? ¿Tú cómo lo sabes? A ver No lo sabía Pero vamos Es que han venido varios clientes Diciéndome que ayer había Un despliegue policial allí Que vamos Pues ha dado en el clavo Le hemos echado el guante Al mismísimo Alejandro Somota El empresario colombiano Sí, ya Está en el calabozo Ahí a la espera De pasar a disposición judicial ¿Pero qué ha hecho ese hombre? No dirás Que no ha hecho Nada Gracias Ya sospechábamos de él Pero ha resultado Ser un capo en toda regla Pero bueno No me tienes más de la lengua Que no os puedo contar mal Bueno mira Elías Si lo que dices es cierto Y los rumores también Por mí que se pudra en la cárcel Porque ya estamos un poquito Cansados de criminales aquí Y Japati tampoco hable así sin saber No, no Pero oye Si la chica tiene razón Lo que sí os puedo contar Es que tenemos una investigación A ver que a contra él es bien fuerte Pero necesitamos más pruebas Hombre Superagente 86 ¿Quieres que te deje la bota Para que llames por teléfono? Y nada menos whatsapp, Fede No, whatsapp ninguna No sé si eres un actorazo estupendo O un mentiroso compulsivo Pero vamos He estado contando todas mis neuras A un agente del CNI No sé Esto de ser colegas También formaba parte del paripeo Bueno y que más da Lo importante es que los consejos funcionan ¿No? Sí, pero Yo estaba hablando con un poli guapera Si no con un agente del CNI Pues ya ves Espero que a partir de ahora No me trates de forma diferente De un inspector Hombre Evidentemente no te voy a tratar De manera distinta Sí Claro Además En cualquiera de las dos opciones Necesito a alguien para desahogarme Con el tema que tú No sé si tendrás Tiempo con tus movidas de espías Y eso Bueno, tendré que mirarlo en mi agenda Anda, cuéntame Lo último que sé Es que Espe Se había acostado con Karim Sí, pues Es que ahora resulta que hay Que hay novedades Novedades ¿Y de qué tipo? Nada, Espe me dijo Que no se iba a volver a acostar con él Y de momento parece Que lo ha cumplido Pero espera Que es que todavía hay más Resulta que Karim Le dijo a Espe Que quería retomar su relación Y Espe le dijo que no Le dio calabazas Y entonces Karim se piensa Que ella está enamorada De otro hombre Pues Igual lo va desencaminado del todo ¿Tú crees? No, hombre Ah, sí, hombre Que no Que sí O sea, a mí se me ha pasado Por la cabeza, claro Pero tampoco me quiero hacer ilusiones Igual Igual Karim está equivocado ¿En qué sentido? Es que yo creo que a ella Le sigue gustando Y que Y que lo ha rechazado Solo por todo el rollo ese De la De la distancia Mira, Fede Si te fías de mi olfato de espía Te diría que a Espe le gusta esto Y no hace falta ser un agente del CNI Para darse cuenta ¿Tú crees? No sé Entonces igual Funciona mi estrategia ¿Qué has hecho? Que yo no he hecho nada Fede, ¿qué has hecho? Que nos conocemos Que no he hecho nada Yo le he dicho a Karim Pues que se vaya del piso Que se vaya del piso Y ya está Porque Eso pues así Su rollo con Espe Y su tensión Pues ya nada Ya ancha Castilla Ya lo todo Muy bien Pues ya que ha sido tan espabilado Ahora lo que tienes que ser Es valiente Y dar el paso definitivo ¿Y qué tengo que hacer? Jugar bien tus cartas De una vez Habla con Espe Dile a que te gusta Y que quieres empezar En una relación con ella Sí No No, no Sí, sí Que no, que no Que yo solo de pensarlo Ya se me brota Todo lo brotable Bueno, pues te tomas una tila Dos o las que quieras Pero ya está bien Pero ya está bien De dar tantos rodeos Fede Escúchame No te lo mereces Oye, ¿tú estás segura Que guardaste los papeles aquí? Sí, lo que pasa Que con tanta cremallera Pero vamos Tienen que estar ahí seguro Chicos, ¿qué os pongo por aquí? Para mí nada Gracias Yo otra tónica, por favor Vale Os voy a poner una tapica también, ¿eh? Que tenéis unas caras más largas Es que lo que necesitamos Es alguien que nos arregle el horno Se nos acaba de estropear Y tenemos un pedido urgente Para esta tarde Y encima no encuentro Los papeles del seguro Mira, aquí están Bueno Ya los has encontrado Voy a traer la tónica Y una tapica, ¿eh? Por cuenta de la casa Oye, ¿prefieres que llame yo? No, no, tranquila Tú eres la artista de la empresa Ya bastante te comen la cabeza Con las recetas ¿Sí? Hola, soy Julio Quintero Hace poco os compramos un horno Y se acaba de estropear No, no tengo ni idea de lo que le pasa Pero necesitamos un técnico cuanto antes Para mañana no Le estoy diciendo que es urgente Mire, a mí me da igual Que estéis hasta arriba, ¿vale? Yo necesito una solución ya Vale, vale, vale Mire, está bien Llamadme cuando podáis Pero cuanto antes, por favor Porque tengo la producción parada Que es increíble Vaya panda de ineptos O sea, pagas una pasta por un seguro Que te promete una asistencia de 24 horas Y luego te atienden como les da la gana Es que es increíble Sí, José Sí, hay muy pocas empresas hoy en día De las que te puedas fiar Parecen una cosa Y luego son otra Mira a los de construcciones Somoza ¿Vas a con Somoza? Pues nada, que por lo visto No es el empresario respetable que aparenta Se ha pasado la noche en los calabozos Ayer lo detuvieron Vamos, me quedé Que no me sacaban gota Ahora vengo Julio, ¿dónde vas? Oye, perdona ¿Dónde están los calabozos? ¿Para qué quieres saberlo? Tengo que ver a un detenido Estas cosas no funcionan así Hay unos protocolos ¿Puede que tengo que hacer? ¿A quién quieres ver? Alejandro Somoza Que yo sepa, no eres su familiar Ni su abogado No tienes ningún vínculo con el detenido Para este tipo de visitas Bueno, pues yo diría que sí Ese hombre es un asesino Él ordenó la muerte de mi padre Contrató a un sicario Para meterle dos tiros en la cabeza Así que si tú no me dices Dónde están los calabozos Tranquila que ya los busco yo Julio, por favor Por favor, no puedes acceder A los calabozos sin una autorización Hay unos protocolos Para este tipo de visitas ¿Qué está pasando? Pasa que Somoza El asesino de mi padre Está detenido en los calabozos Y quiero decirle cuatro cosas Antes de que se escape Alejandro Somoza No va a ir a ningún sitio Y lo siento mucho Pero no puedes hablar con él Está bien ¿Qué tengo que hacer Para solicitar una autorización Y que me dejéis verle? Me temo que nada No tienes ninguna relación Con el detenido Eso ya se me ha dicho Yo he hecho mi doctora Pero no ha habido nada La policía no ha movido un dedo Para investigar la muerte de mi padre Y seguro que ahora Tampoco hace nada Para que confiese que lo mató él Sería mejor que no siguieras Cuestionando el trabajo de la policía Tengo derecho a ver Al asesino de mi padre Tengo derecho a decirle Que sé que fue él Y que espero que se pudre en la cárcel Tranquilízate, Julio ¡No puedo tranquilizarme, Claudia! ¡No puedo! ¡Vamos! Ponedme las esposas Y acusadme de sacar toda la autoridad Así me llevaréis De una maldita vez a los calabozos Y podré escupir en la cara Somoza Basta ya, Julio Estás muy nervioso Y no sabes lo que estás diciendo Claro que lo sé La que no lo sabes eres tú Por favor Tienes que tranquilizarte Esto no te va a llevar a ninguna parte Lo siento, mamá ¿Qué ha pasado? Julio Que ha montado un pollo Porque quería acceder a los calabozos Para ver a Somoza Ha sido un episodio muy desagradable La verdad Oye, escúchame Pues estoy pensando Que quizá deberíamos decirle a Julio Que su padre está vivo Tú eres su hermana ¿Cómo crees que reaccionaría? Creo que le vendría bien saberlo Pero los del CNI Todavía no nos han autorizado a decírselo Bueno, pero hay que explicárselo Hay que explicarles la situación Hay que hablar con ellos Y creo que entenderían Que debe guardar silencio ¿Eh? Venga Pero aquí tienes Me tienes poquico hambre ¡Hombre, Espe! ¿Me pones un café, por favor, María? Sí, hija A ver si te sube un poquico el ánimo Porque te lo veo por los suelos ¿Tanto se me nota? Oye Estás hablando con una camarera Experta en gestionar emociones Por lo menos las de los demás Que son muchos años detrás de una barra Es que no tengo un buen día Acabo de vivir un episodio Un poco difícil en comisaría Ya, pero todas esas cosas Estás muy acostumbrada, ¿no? Tienes razón Lo que me pasa es otra cosa Es que la visita de Karim me ha removido Y me ha roto los esquemas por completo Ya Lo que suele pasar cuando te reencuentras con un ex Hablando del rey de Roma Hola, bombón ¿Qué te pongo? Un té verde con hielo, por favor Ahora mismo He pasado por comisaría Y tus compañeros me han dicho Que te habías venido a tomar un café ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Bueno, más o menos Me gustaría decirte algo Karim Esto ya está siendo Muy difícil para mí No me lo hagas más complicado Tranquila que No vengo a agobiarte Sino a todo lo contrario ¿A qué te refieres? Bueno, pues aquí he encontrado un hotel Que está bastante bien Y esta noche Salen las maletas Y me instalaré allí Los últimos días que me quedo en Madrid Pero no te entiendo ¿Por qué es que no estás cómodo En la habitación de Lola? No, estoy cómodo con la situación Pero Tampoco Veo tanta incomodidad Es evidente Esta mañana te ibas a ir a toda prisa Para no cruzarte conmigo Es normal que al principio Nos comportemos de manera extraña No, ya nos iremos acostumbrando Pues yo prefiero Evitar esa incomodidad Y no tiene sentido alargar la situación Así que Lo mejor es que me vaya Venga, Cari Que no tienes motivos Me parece una decisión muy drástica Esta vez Quien me ha abierto los ojos Ha sido Fede ¿Que Fede Te ha aconsejado Que te vayas del piso? Sí Bueno, espero que no te moleste Pero hoy cuando Te has ido Pues yo me he sincerado con él Y le he dicho que te había propuesto Que fuésemos pareja Que me habías dado calabazas Y nada Le he pedido disculpas Por la situación tan incómoda Que se ha generado en el piso Ya Él También está incómodo ¿Sabes? Y lo pasa mal Viéndonos Sufrir a los dos Claro, claro Mira, Karim Reconozco que Tu declaración De anoche Y luego Todo lo que yo te dije Después Pues ha provocado Una situación un poco Complicada La verdad es que yo esta mañana No sabía dónde meterme Pero aún así agradezco Que hayas sido tan sincera conmigo Y no me hayas dado Falsa esperanza Porque aunque haya Ha sido difícil para mí Pues Es lo que tenías que hacer Bueno, ya nos hemos pasado El momento más delicado, ¿no? Ahora seguro que vamos A gestionarlo todo Con más naturalidad Así que no te tienes por qué ir Yo Yo me había hecho la idea ¿Estás segura? Segurísima Ya verás Voy a hablar con Fede Y le voy a decir Que no te vas a ir Hasta el día Y la hora en que salga Tu avión para la Gaia ¿Entendido? Ajá A ti, cara A la gente de entren Que no todos los días Se tiene en casa A un buen amigo Con el que hablar Y Con el que pasar Tan buenos ratos Bueno, pues aquí tienes Tu cafético ¿Y tú teco hielo? Uy, cómo te ha cambiado La cara en un momento Nena Claro que lo entiendo Hacéis una pareja divina Sí, por supuesto Que acepto sus disculpas Y además me consta Que usted valora El trabajo que hacemos En esta comisaría Sí No puedo estar más De acuerdo con usted Claro, sí, sí Hay veces que hay que poner En cuarentena Lo que dice la prensa Por mí está todo aclarado Y olvidado Venga Buenos días Buenos días Ustedes Dime Alicia Nada Venía a darte las gracias ¿A mí por qué? Por las palabras tan bonitas Que has dicho de Iker En el briefing Solo he dicho lo que pienso Además, él tampoco Se ha quedado corto Ha sido un alivio Destapar la verdad Sobre Iker Delante de los compañeros Me he pasado días enteros Temiendo meter la pata Pues yo estaba igual que tú Harta de echar balones fuera Y de contar verdades a medias Y han estado a punto De pillarme más de una vez Y sobre todo Elías Que se las sabe todas Y que con sus preguntas Me ha puesto en más de un aprieto Bueno, ahora lo importante Es encontrar pruebas De la implicación de Somoza En el narcotráfico Y en todos los asesinatos Que ha cometido Sobre todo El de Robert y el de Jairo Pues no suelta prenda Se acoge a su derecho De no declarar Pero es que no se nos puede escapar ¿Tú también has ido a hablar con él? ¿Cómo también? ¿Cuándo has estado tú en Calabozos? Ayer Alicia eres incorregible Sabes perfectamente Que no puedes hacer estas cosas No sé, Claudia Pero lo único que le dije Es que pagará por todos los crímenes Que ha cometido Permiso Pasa, Iker ¿Sabemos algo Del material incautado En las empresas de Somoza? Mis compañeros de la casa Han terminado de analizarlo ¿Y? ¿Han encontrado algo? Por desgracia No tengo buenas noticias No hay nada que lo relacione Con el narcotráfico Ni con ningún asesinato Toda la documentación es legal Maldita sea Se nos acaba el tiempo Tenemos que ponerle A disposición judicial Y no tenemos Ni una sola prueba sólida De sus actividades delitivas Por algo es uno de los grandes capos A nivel internacional Lo tiene todo bien atado Pues si llegan a condenarle Por secuestro Y por atentado a la autoridad Va a ser la condena más corta Y aun estando en la cárcel Seguirá controlando su chiringuito Pues algo tenemos que inventarnos No puede fracasar la operación Valentina Nos juguemos mucho Hay una posibilidad ¿Cuál? Jugar la baza de su exmujer ¿A qué te refieres? Debemos conseguir que Sofía Coyantes Colabore con nosotros He hablado con Pizal Y me ha autorizado en quitarlo No podemos quedarnos aquí Esperando a que la policía Venga en cualquier momento Tenemos que hacer algo Por lo pronto deja de moverte Como si fuera su león enjaulado Me estás poniendo de los nervios Pues yo te veo muy tranquila Y no lo entiendo En cualquier momento La policía descubre Que esta empresa Es una tapadera y viene no por nosotros ¿Estás de broma? ¿Qué pueden encontrar Contra ti o contra mí? Ayer mismo lo dijiste No había nada en esos documentos Sí, pero no me fío Esto es diferente Nunca antes nos habíamos enfrentado A agentes del CNI Tranquilízate Nosotros no tenemos nada que ver Con los negocios sucios de Alejandro Directamente no No, pero yo me encargo de mover parte de su dinero A paraísos fiscales Y te recuerdo que estoy en libertad condicional No me conviene que me relacionen Con el narcotráfico Ni de lejos No te pueden relacionar con nada Ni siquiera el propio Alejandro Ya te dije que solo tienen una acusación contra él Por haber secuestrado al policía Que se hizo pasar por corrupto No sé ¿Dónde está ese Sergio? Fuerte y calculador Ese hombre que me vuelve loca La Sofía no es el momento No tienes que temer nada Ayer cuando estuve con Alejandro Me dijo que lo tenía todo muy bien atado Sí Pues yo por si acaso me voy yo mismo de España Una cosa tengo clara No pienso volver a poner un pie en la cárcel Si sales del país ahora Le pondrás en evidencia Y Alejandro no te lo perdonaría nunca Pues no te preocupes Que ya encontraré un sitio Donde esos hombres no puedan llegar Ese lugar no existe Y lo sabes Te encontrarán hasta debajo de las piedras Y te arrancarán la piel a tiras En cambio si te quedas conmigo Pronto podremos disfrutar de la fortuna de Alejandro ¿Y cómo piensas conseguir quedarte con su dinero? Sí Que pase Tenemos visita Qué placer, señor Lemus Buenos días Necesito hablar con usted A solas ¿Para qué? Si viene a poner los documentos No están los armarios vacíos No me andaré con rodeo, Sofía He venido a hacerle una propuesta de colaboración Cuénteme Alejandro me ha dicho que le gusta jugar a dos bandas Mira, si no quiere que le salpiquen los negocios socios de su marido Le aconsejo que colabore con la bonita No sé de qué negocios me está usted hablando Mi exmarido es un buen empresario que vino a España a crear más puestos de trabajo nada más No le queda bien el papel de ingenua, Sofía Usted es demasiado inteligente Y por eso mismo estoy seguro de que querrá colaborar y no tener problemas Para ser cómplice de un delito no hace falta mancharse las manos Ya le he dicho que no tengo ni idea de nada Mire, hemos encontrado pruebas de que usted conocía perfectamente los otros negocios de su exmarido Podríamos acusarla de ser partícipe a título lucrativo No le creo Muy bien Pues en ese caso no tenemos nada más de que hablar Ya le he advertido Un momento ¿Qué tendría que hacer? Ir a ver el calabozo Hablar con él Y dejar que le escondamos un pequeño micrófono en su ropa La policía quiere escuchar la conversación de dos enamorados Ya ve, en el fondo somos unos sentimentales ¿Qué le dice? Está bien Lo haré Pero solo para demostrar que Alejandro no es ningún traficante y no tiene nada que ocultar Y ahora si quiere, cuéntame qué he de hacer ¡Suscríbete al canal!